Si venís siguiendo hace un tiempo este canal, en principio agradecerte y en segundo lugar señalarte que como habrás notado estoy subiendo regularmente videos con contenidos de Daniel Stullin y quería dejar algo en claro, yo no tengo nada que ver con Daniel Stullin ni con ninguna agencia de inteligencia mucho menos con el ejército ruso ni con ninguna otra agencia, ninguno de ejército ni nada creo que queda claro que soy un simple conspiraloco que está interesado en las cosas que pasan y comparte la información, nada más y decirte también que el hecho de publicar estos audios no quiere decir que necesariamente esté de acuerdo con todo lo que dice Daniel Stullin lo publico, el material, porque en principio estoy de acuerdo en algunos conceptos y por otro lado me trae seguidores creo que Daniel Stullin no miente necesariamente pero dice las cosas a medias o solo dice lo que le conviene sospecho que su interés en revelar la información al público latinoamericano y español está en que al ejército ruso o mejor dicho a la inteligencia rusa le interesa socavar o mejor dicho crear aún mayor resentimiento en estas regiones latinoamérica y España también a un mayor resentimiento hacia Estados Unidos e Inglaterra es decir el mundo anglosajón que es a lo que se está enfrentando Rusia junto con China personalmente creo que los rusos son tan peligrosos como los chinos, como los yanquis como los ingleses que son los más peligrosos y como los israelitas que también son peligrosos para nosotros los hispanoamericanos bueno era nada más que decirte esto y que te quede claro que yo no tengo nada que ver con ninguna de estas cosas solo lo hago por compartir la información, nada más muchas gracias por ver este video y por compartirlo gracias por ver este video gracias por ver este video gracias por ver este video